Debe haber alguna ley, este señor, para poder castigar, porque hay muchos doctores que no hacen las cosas. Que no confiamos en nadie, por eso que deposito que las autorías deben gestionar este problema que tenemos en los médicos. Negligencia médica es directamente lo que se tiene que hacer, es un proceso penal, hacer realizar una investigación y el proceso federal y sancionar, a veces no hace médico que realice malas frases. Importante previamente investigar, si evidentemente existe la negligencia y bueno, sancionar conforme corresponde. Es importante que se apruebe el nuevo código sistema penal, ahí estaban contempladas muchas figuras sancionatorias para los médicos. Y bien, no lo hacen a propósito, pero al final llegan a cometer un hecho ilícito, que tiene que ser necesariamente sancionado. Por lo tanto, tendrán que someterse a la justicia como lo hacemos todos. La institución encargada de ellos, el Colegio Médico y CES, debería sancionar entre ellos. Y con eso están dando lugar a que el gobierno otra vez implemente su código penal. Y al negligente, realmente comprobado, negligente médico, deberían sancionarlo, no solamente metiéndolo a la cáncer, sino inhabilitándolo de por vida. Si el Colegio Médico le sancionó, la justicia ordinaria tiene ya todo el justificativo, todo el derecho de seguir una acción allá, porque se está demostrando que en el propio gremio se encontró que le dio grado de culpabilidad que merece ser sancionado.